Mexicanos bienvenidos a una emisión más de Alerte Express, yo soy Leo y a continuación te presento lo más importante de la vida pública de México Descubren 48 mil millones de pesos en un banco en Andorra, gracias al periódico El País, quien pudo detectar que Juan Collado se encontraba dirigiéndose en muchísimas ocasiones a dicho país Y lo más extraño de todo es que aparecieron 48 mil millones de pesos de 23 mexicanos, es una cantidad sumamente exorbitante Con dicho dinero Andrés Manuel López Obrador bien podría comprar todas las vacunas, bien podría realizar muchísimas obras en infraestructura médica, salud, economía y un sinfín de cosas Y aquí la pregunta mexicanos, ¿de quién era este dinero? Pues se descubrió que era de Raúl Salinas de Gortari, de Carlos Salinas de Gortari, de Enrique Peña Nieto por mencionar algunos Porque recordemos que muchos de ellos aún se encuentran en el anonimato Ante ello la unidad de inteligencia financiera presidida por Santiago Nieto ha decidido congelar dicho monto Hasta que se investigue la procedencia lícita o bien ilícita de dicho dinero Pues ningún mexicano, incluso ni 23 mexicanos, salvo que sean de la realeza o bien hijos o empresarios Podrían tener dicha cantidad de dinero No estamos hablando de 100 millones de pesos, ni 43 millones de pesos Estamos hablando de 48 mil millones de pesos Solamente el segundo piso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador Cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México costó 1.500 millones de pesos Cuando comparamos 1.500 millones de pesos que costó este segundo piso En contraste de 48 mil millones de pesos que está en manos de Carlos Salinas de Gortari De Juan Collado, de Enrique Peña Nieto Nos preguntamos, ¿es acaso que se robaron dicho dinero? La respuesta es más que obvia, obviamente sí Porque ninguna persona que tenga tales ingresos se lleva su dinero a esconder a un paraíso fiscal ¿Cómo para qué? Si tu dinero es de procedencia lícita Entonces ¿para qué vas y lo escondes en un banco en Andorra? Pues simple y sencillamente porque no lo tuvieron de manera lícita mexicanos Pero el día de hoy te quiero presentar un análisis bastante detallado de Abraham Mendieta En donde se entrevista con Vicente Serrano Y exponen algunas cosas bastante interesantes que posiblemente mexicanos les podría interesar Sin más preámbulo, comenzamos Andorra es un lugar un poquito curioso de la geografía europea Fue durante mucho tiempo tesoro internacional Donde una gran parte de delincuentes de todo tipo Principalmente delincuentes económicos Guardaban sus grandes fortunas debido al secreto bancario que Andorra tenía Entendiendo la gravedad del asunto que durante décadas cobijó Andorra Redes de narcotráfico, redes de trata de personas Delincuencia financiera que evadía miles de millones de euros en impuestos Que incluso arruinaba Estado completo Europa hace ya unos cuantos años dio paso adelante contra el secreto financiero No solo con Andorra, con Suiza y con otros paraísos fiscales Que normalmente servían para este tipo de causa Mientras Europa avanzó en el tema de tumbar el secreto bancario Que solo servía para cobijar a la delincuencia Determinados países del mundo, determinadas regiones del mundo No vieron los pasos adelante que necesitaban para acabar con esto No es un problema real en este momento La evasión fuerte de capitales europeos dentro de Andorra Precisamente porque ya las nuevas normas de la Unión Europea Pusieron un poco de límite a esta cuestión Y sí es relativamente común que millonarios españoles Vivan seis meses al año en Andorra Para no tener que pagar impuestos Sin embargo, sí tienen que vivir seis meses al mes en Andorra O sea, sí tienen que cumplir la ley Una ley tramposa que está pensada para la evasión fiscal Que hace que la sanidad pública, la educación pública No tengan suficientes recursos para operar Pero por lo menos Europa consiguió Que una gran parte de sus grandes capitales cumplieran la ley Y que si estos sinvergüenza querían tener su dinero en Andorra Para no pagar impuestos tuvieran que vivir seis meses al año ahí Realmente O sea, no solo tuvieran que tener su residencia en papel Sino que tuvieran que mudar a sus mansiones de Andorra Se convirtieron prácticamente en andorranos de facto El problema con aquellos capitales Y con aquellos personajes que no pertenecían a la Unión Europea Es que no se avanzó lo suficiente En la lucha contra el secreto bancario Recordemos, el secreto bancario solo sirve para que dinero Procedente del narcotráfico Procedente de la trata de personas Procedente del delito económico Pueda tener un lugar tranquilo en el que estar En el que operar En el que no tener que dar cuenta Los estados a los que pertenecen Y en América Latina Por desgracia no se avanzó lo suficiente En los tratados de secreto bancario con Andorra Para que deje de servir como un refugio A todo ese dinero que procede de una manera u otra De la delincuencia De la corrupción O de cualquier otra actividad ilícita Que genere grandes cantidades de capital Nadie, absolutamente nadie Que quiera pagar un poquito menos de impuestos Se lleva su dinero a Andorra Cuando estamos hablando de alguien Que se lleva su dinero a Andorra Estamos hablando de verdadero delincuente económico Que tienen algo que ocultar Por eso el secreto bancario El dinero de la corrupción en América Latina Siempre ha ido a parar a paraísos fiscales Estos paraísos fiscales Normalmente han sido islas Normalmente han sido países alejados De cualquier tributo financiero internacional Como podría ser Panamá Sin embargo Andorra tiene la particularidad De que se reconcilió Con la comunidad internacional Andorra se supone que ya no Dicen los neoliberales Lo puro Lo ideológico El dinero no tiene color Y con esto intentan justificar Que no existe dinero negro Que todo dinero Es igualmente válido Oye, Abraham Abram, se me queman las aves Por conocer la lista De personajes mexicanos Que tenían tanto dinero en Andorra No saldrán por ahí Ah, por cierto No fue en Andorra donde tenía Y se le olvidó Decirnos Pero aquí la pregunta es ¿Cómo llegaron esos 48 mil millones de pesos Al Banco de Andorra? Pues aquí les traigo un super notición Aquí les traigo una super investigación Que se acaba de revelar Pues resulta que Agustín Carsten El secretario de Hacienda y Crédito Público Y a su vez el ex gobernador del Banco de México Fue quien permitió y ayudó A estos sujetos a sacar Tales cantidades de dinero Pero Leo ¿Cómo se encuentra Salinas de Gortari Implicado aquí? Si se supone que Agustín Carsten Sirvió en el sexenio de Felipe Calderón Y aquí la super noticia mexicanos Pues resulta que Carlos Salinas de Gortari Tenía negocios millonarios Tenía negocios sumamente jugosos En el sexenio de Felipe Borolas Calderón Ante ello fue Agustín Carsten Quien les ayudó a estos sujetos Incluso a Enrique Peña Nieto A poder sacar tales cantidades de dinero Para llevarlos justamente al Banco de Andorra Donde no les cobrarían impuestos Donde pasarían supuestamente desapercibidos Y por supuesto Tratarían de ocultar Y mantener en secreto Sus miles de millones de pesos Porque el poder Es una tentación a tonta A los inteligentes Y a los tontos los vuelve locos ¡Gracias!